Y por supuesto, vamos a bailar chicos, porque cerramos este desfile con Twiggy. Y por supuesto, vamos a bailar chicos, porque cerramos este desfile, porque cerramos este desfile. No está tu respiro sobre mi cara, no está más tu boca impresa, no, no está la dulzura de tu mirada, no está tu relevo en mi corazón, no está la salida de nuestro amor, no está bienvenida sin ti, ya no está así. Y por supuesto, vamos a bailar chicos, porque cerramos este desfile. Sé que te irás lejos, no volverás, mi vida termina sin ti. No está, no está tu veneno en mi corazón, no está la salida de nuestro amor, no está bienvenida sin ti, ya no está así. No ha… ¿Hasta la salida de mi corazón, no está la salida de mi corazón, no está la salida de mi corazón, no está la salida de mi corazón.